Gracias a todos ustedes por dar testimonio, dar testimonio de ese régimen criminal, de ese régimen que ha hambreado, ese régimen asesino que restringe libertades, que empobrece. ¡Vamos, cubanos! ¡Sigan luchando! ¡Luchemos por Cuba libre! ¡Luchemos por la libertad! La libertad nos traerá la prosperidad, la prosperidad traerá bienestar y la libertad además traerá paz a los pueblos. Por lo tanto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Patria y vida! ¡Vamos, dile! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre!